48 exfuncionarios y funcionarios de la administración estatal han sido sancionados en el primer año de gobierno en Durango, así lo informó Rosario Castro Rosano, Contralora Estatal. El señor gobernador en su primer informe de gobierno dio cuenta de los inhabilitados, que son 13. En la parte ahí sustantiva, sancionados traemos ya el número 48, tanto de la administración anterior como la actual. Y es importante señalar y compartir que este tema tendremos el cierre legal antes del 15. De hecho ahorita en la mañana me reuní con las áreas jurídicas para ir preparando ya y compartiendo con ustedes el cierre de la entrega legal.